El efecto infanta Sofía ha llegado a el corte inglés, la influencer de la Casa Real Española ha hecho que casi se agoten las zapatillas Reebok blancas más vendidas de este fin de semana. La aparición de Sofía en Asturias calzado unas zapatillas blancas que todo el mundo puede y quiere tener ha desatado las búsquedas de esta prenda. Ella, a diferencia de su hermana, la princesa Leonoro de su madre, la reina Leticia, no lleva las zapatillas Hugo Boss de 250 euros, sino que optó por un modelo low cost. El corte inglés ha recibido una oleada de búsquedas de sus zapatillas blancas Reebok, gracias a la aparición de la infanta Sofía con un modelo muy concreto. La pequeña de la Casa Real es una gran amante de las prendas y complementos low cost, con un estilo más informal y muy personal, es una auténtica influencer. Sofía ha conquistado al país con su simpatía, pero también se ha convertido en un referente de moda. La hemos visto lucir vestidos de aire esbojo de lo más románticos y favorecedores prendas de Zara que ha conseguido agotar en minutos o preciosos vestidos de esfera de lo más originales. La infanta Sofía no teme arriesgarse, pero también, se ha mostrado como una gran amante de la comodidad. Esta adolescente viste con prendas que le gustan y le resultan lo más cómodas posibles. Sigue siendo una niña, aunque tenga la altura de los Borbón, es la más más alta de las hijas de los reyes y desde hace años usa prendas de la sección de adultos. Ese espíritu enérgico que siempre ha mostrado en sus actos públicos se demuestra una vez más en sus zapatillas deportivas. A diferencia de su madre o hermana, ella no lleva las famosas zapatillas blancas Hugo Bosset, una de las marcas de referencia de la reina. La infanta Sofía ha aparecido con unas zapatillas de Reebok que todas podemos tener y disfrutar. Un tipo de zapato muy sencillo, elaborado con materiales de la máxima calidad posible y a la venta en el corte inglés. Por 79 euros con 95 céntimos tendremos las zapatillas de la infanta Sofía que son casi para toda la vida. Estas zapatillas están confeccionadas íntegramente en piel, se adaptarán a cada tipo de piel, son el confort y el lujo personalizado a un precio bajo, si tenemos en cuenta que son una Reebok a la venta en el corte inglés del estilo de la infanta Sofía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!